Radio Arcos, emisora municipal. Informativo segunda edición. Con Carlos Espinosa. Muy buenas tardes, saludos. Estamos a martes 24 de agosto. Comenzamos este informativo aquí en Radio Arcos, emisora municipal, para que usted esté al tanto al corriente de lo que ocurre en Arcos de la Frontera. Vamos a comenzar hablando de la tasa de contagios por coronavirus en Arcos, porque por cada 100.000 habitantes, de nuevo ha bajado y en estos momentos se sitúa en 185 puntos, son 22 puntos menos que los datos aportados ayer por la Junta de Andalucía. El número de contagios ha aumentado en 6 personas, situando el total de confirmados en el municipio desde que se inició la pandemia en 3.269, mientras que el número de curados ha aumentado en 37 personas y se sitúa en estos momentos en 2.984. En los últimos 7 días se han registrado en Arcos 25 contagios, son 6 más que ayer, y en los últimos 14 días el número se sitúa en 57, son 7 menos que los datos de ayer lunes. Aunque los contagios han disminuido de nuevo en Arcos, se recomienda a la población que siga siendo prudente, ya que la tasa aquí en Arcos por cada 100.000 habitantes aún sigue siendo alta. Se encuentra concretamente en 185 puntos. La Delegación Municipal de Salud y Consumo ha hecho un llamamiento a la población para que siga una serie de recomendaciones de cara a evitar, en la medida de lo posible, la picadura del mosquito que transmite el virus del hilo. Precisamente se encuentra con nosotros, a través del hilo telefónico, el propio Delegado Municipal de Salud y Consumo, Diego Carrera, para hablar de este asunto y de esas recomendaciones. Delegado, bienvenido a Radio Arcos. Muy buenas, Carlos. Muchas gracias. Bueno, ha lanzado un mensaje, una serie de recomendaciones, el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, para evitar la picadura del mosquito del virus del hilo. Principalmente, Delegado, ¿qué hay que hacer? Pues sí, como bien comentas, recientemente hemos tenido informes favorables de los ejecutados hasta ahora con la fiebre del nilo. Como bien sabéis, Arcos estaba catalogado un nivel de emergencia debido a que el año pasado murió un caballo en gédula por la picadura del mosquito. Por ello, el Ayuntamiento hizo su tarea y encomendamos un plan de actuación donde una empresa creó un plan específico para tratar el virus del nilo y posteriormente ejecutarlo. Como bien dicho, este plan lo que venía a hacer era minimizar los riesgos de posibles picaduras para vecinos y sobre todo también animales, que normalmente donde suele ocurrir. Y por ello, pues es una buena noticia que la propia Junta y la propia empresa nos han dado un informe favorable hasta lo que hemos ejecutado. No obstante, no tenemos que bajar la guardia de la Delegación Municipal de Salud y Consumo. Queremos hacer unas recomendaciones a seguir para evitar esta picadura de este mosquito. Recordando que esta enfermedad puede pasar a humanos solamente si nos pica un mosquito que haya picado previamente a un ave contagiada con el virus, que es poco probable, pero no es imposible. Por eso hay unas medidas que queremos recordar a la ciudadanía para no bajar la guardia. Estamos, bueno, con la tranquilidad de que ese informe favorable de estos últimos días, por todo lo que se ha ejecutado en semanas atrás, pues nos da la tranquilidad que estamos haciendo el trabajo. Pero aún así, como bien digo, no debemos de bajar la guardia y continuar con estas recomendaciones que he comentado. Bueno, precisamente hablamos de esas recomendaciones. Las principales, Delegado, podrían ser, cualquier persona puede pensar, bueno, poner mosqueteras en ventanas, en las puertas, pero hay mucho más, ¿no, Delegado? Sí, hay mucho más. Es muy importante saber que normalmente los huevos se desarrollan de este virus en aguas estancadas, no en agua que esté clorada como una piscina, sino como puede ser charco, platos de macetas, fuentes de agua no clorada, cualquier otro tipo de acumulación de agua donde los mosquitos pongan los huevos y nazcan las larvas. Por eso es muy importante que esa agua estancada se renueve y se intente eliminar. También para evitar las picaduras, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que los mosquitos que pasan todo el día se alimentan en el interior de las habitaciones. Y otro que hacer durante la noche ha traído por la luz, por ello es recomendable emplear telas mosquiteras en ventanas y puertas, cuartos de bomba con depósito de agua potable, que también es muy importante, ahora que solemos pasar mucho tiempo en viviendas con piscinas, usar ropa que cubra la piel, manga larga, pantones largos y calcetines, principalmente a la caída de la tarde, dejar la luz apagada si tenemos la ventana abierta, ya que los mosquitos acuden a la luz. Y en el exterior procurar mantenernos alejados de espacios donde haya agua estancada sin tratar, como he dicho, agua no tratada, como desguace, el agua se acumula en el interior de los neumáticos, fuentes, piscinas y chables, tanques, lavaderos y agujeros de árboles. Y también muy importante usar repelente contra los mosquitos en caso de los que no estamos en zonas donde abunden y en las horas en las que pican con más frecuencia, que es la caída de la tarde durante la noche. Entonces, creemos que son recomendaciones muy importantes para no bajar la guardia. Como he comentado, tenemos la tranquilidad de que el ayuntamiento ha hecho tu tarea. Hemos creado un plan específico y de la misma forma se está ejecutando y tenemos un informe favorable reciente donde nos dice que se está actuando de forma correcta. Aun así, estas recomendaciones vienen a ser una advertencia para no bajar la guardia y que no nos veamos que ningún ciudadano, ningún animal, sea objeto de esta picadura, de este mosquito, pues que en otras localidades está causando la muerte en vecinos. Delegado, una pregunta. ¿El mosquito que transmite el virus del Nilo, según esta empresa, es un mosquito especial, es un mosquito normal como el que hemos tenido siempre en este entorno? El mosquito se suele diferenciar, aun así, como bien sabes, los mosquitos, normalmente este tipo de recomendaciones son las típicas recomendaciones que se da con el mosquito normal, vulgarmente, como lo conocemos, ¿sabes? Pero no hay algo que se diferencie claramente para que tú puedas ser susceptible a la vista. De acuerdo. Bueno, pues también un dato a tener en cuenta. En definitiva, delegado, son normas que se podrían aplicar en cualquier año, en cualquier década pasada, donde había muchos mosquitos, sobre todo la zona, por ejemplo, del Santiscal, donde no había tanta proliferación de viviendas. Hay que mantener, lo que usted dice, mosquiteras, cubrir la piel con manga larga, la luz, como siempre, apagarla para que no acudan los mosquitos. Lo de siempre, ¿no, delegado? Sí, como bien comentas, son acciones que solemos tomar normalmente cuando llega verano con respecto al otro mosquito, como bien dicho. El mosquito vulgar, como normalmente se conoce, no se trata de ninguna especie nueva en nuestro territorio. Es decir, es algo que ya ha existido de toda la vida. La problemática es que este mosquito en sí puede crear este virus que tiene estas consecuencias. También decir que si el mosquito nos pica no es necesaria urgencia, sino que en el caso de que tengamos algunos síntomas, pues sí es importante acudir. Pero como dato establezador, solo un 1% de las personas infectadas sufre síntomas graves y el resto es leve o es asintomático. En definitiva, pues tener en ese espacio, como bien ha comentado, zonas cercanas al lago de Arco, zonas de las pedanías que suele haber agua estancada, pues tener estas precauciones e intensificarlas. Los demás miembros o ciudadanos de nuestro pueblo pueden decidir que tomar las medidas preventivas que siempre se toman en esta época cuando hay un mosquito vulgarmente conocido. Los vecinos tienen que tomar medidas. Y, Deleado, el ayuntamiento, ¿qué está haciendo para que estas medidas sean más fructíferas? Sí, como bien digo, hay una empresa que se encarga de ejecutar, que creó inicialmente un plan específico para atajar el virus del Nilo y posteriormente lo está ejecutando. Lo está ejecutando, actuando en la zona cercana al lago de Arco, en zonas donde está el agua estancada, en nuestra hospedanía. En definitiva, trae ese plan específico que creó, pues se está ejecutando y a la vista está que está teniendo resultados, ya que el primer informe es favorable tanto de la Junta como de la empresa, diciendo que se está haciendo el trabajo de forma satisfactoria. ¿Estos trabajadores, Delegado, pasan por alguna fumigación? Sí, se están fumigando. Igual que cuando se utiliza el tratamiento de las cucarachas, pues se están fumigando todo el tema de saneamiento, de saneamiento cercano a nuestras viviendas. No solo ahí, sino también que se están actuando en la cercanía del lago de Arco, en la cercanía del de Guase San Miguel, que es el que tenemos en el municipio, donde las recomendaciones nos dicen que el agua se queda estancada más en los neumáticos. En definitiva, una fumigación, un tratamiento específico, para atajar el virus en la cercanía de aquellos zonas o espacios donde puede haber más agua estancada. Delegado, la Delegación de Salud y Consumo que usted dirige hace pocos años, pues era una delegación tranquila. Ahora no. Bueno, hemos tenido la mala noticia, como bien digo, mala noticia de la pandemia que hemos tenido, esta crisis sanitaria, pues que, bueno, en las circunstancias que tenemos, pues ha implicado normativas, actualizar normativas que carecíamos de ellas, conocimiento específico, que debido a la pandemia, pues la crisis sanitaria se ha intensificado y demás, que yo creo que va a venir bien porque al final es aprendizaje, al final es extremar las medidas para eliminar riesgos y demás. Y, bueno, pues la Delegación de Salud y Consumo, como bien dice, con lo más inmediato que esta crisis sanitaria, pues se ha actualizado, se ha puesto a ver muchas normativas y al final ten en cuenta que cualquier protocolo COVID requiere unas medidas sanitarias que al final pasan por la propia delegación. Al final, como se suele decir, delegado, la salud es lo más importante. Hombre, sí, está claro que siempre se dice que cuando falta salud no te acuerdas del dinero. Pues realmente es así. Es prioritario desde el ayuntamiento. Tenemos que tomar las medidas de eliminar riesgos para que nuestros ciudadanos, pues no se vean, en este caso, con ningún peligro de picadura de mosquitos que nos lleve el virus del milo y como esas son las demás circunstancias que desde la delegación se llevan a cabo. Y también una de las patas más fuertes de la delegación es la atención al ciudadano con respecto al consumo, reclamaciones a empresas, independientemente porque el mercado ambulante también se gestiona desde la propia delegación. Bueno, pues delegado, esperemos que no se dé ningún caso de picadura del mosquito, del virus del milo aquí en Arcos de las Fronteras. Esperemos que solo quede en ese caso del caballo que el año pasado se dio en la parte de gédula, como usted ha comentado anteriormente. Y nada, delegado, a seguir trabajando por Arcos de las Fronteras. Pues muchas gracias, Carlos. Seguimos con más noticias. Aquí en la radio. Bueno, pues seguimos hablando de salud porque un equipo del Servicio Andaluz de Salud se desplaza esta semana hasta Arcos para llevar a cabo una campaña de donación de sangre. Mañana miércoles puede donar sangre en la Casa Hermanda del Rocío, en la calle Picasso, y este viernes lo puede hacer en el consultorio El Pósito, en calle Cordera. Esta semana se presenta cargada de actos y actividades y destacar que este sábado, por ejemplo, se celebra el concurso de Doma Vaquera y además tendrá lugar la actuación musical de verano del Placeate. Es la última, la última actuación musical. En relación al concurso de Doma Vaquera, destacar que se va a celebrar en el recinto frial de Arcos este próximo sábado, a partir de las siete y media de la tarde, y es un evento que organiza el Club Deportivo El Parón. En este concurso, pues, hay ya inscritos 22 jinetes de toda Andalucía y se van a repartir 10 premios, según destacaba el delegado de fiestas, Juan Ramón Barroso. El día 28 de agosto, en esta ocasión es una segunda edición ya, la primera se hizo en el 2019, y por motivos de la pandemia, pues, en el 2020 no se pudo celebrar. Es el concurso de Doma Vaquera para aficionados, que está organizado por el Club Deportivo El Parón. La verdad que en esta segunda edición aún se espera que sea más exitosa que la primera. Hay inscritos un total de 22 jinetes, que nos vienen desde diferentes provincias de Andalucía, lo cual hace que el nombre de Arco se ubique aún más, con más fuerza dentro de nuestra geografía, de nuestro mapa. Como decía, vienen jinetes de toda la provincia de Cádiz, de Málaga, de Sevilla, de Huelva, y todo eso denota un poco la repercusión que empieza a adquirir este concurso. Se reparten hasta 10 premios, calculo que en torno a los 750 o 800 euros en premio, que, como decía, lo hace aún más atractivo, si cabe. La entrada aquí también será gratuita, será en el recinto ferial, y se va a controlar el aforo con el graderío que habitualmente se coloca allí. Será a partir de las 7 y media de la tarde del sábado 28 de agosto. Por otro lado, recordar que este sábado, en la Plaza del Murete, en el casco antiguo, a partir de las 10 y media de la noche, tendrá lugar la última actuación musical de verano, incluida en el programa Placeate. Concretamente va a actuar Ana Crismán, que va a tocar el arpa con sones flamencos, y le va a acompañar un cuadro flamenco. La entrada es gratuita, hasta completar aforo, y ya puede reservar su plaza en la delegación de fiestas, o bien llamando al teléfono 956-7173-00. Escuchamos a Juan Ramón Barroso. Para culminar ya el ciclo de conciertos musicales Placeate, que, como sabéis, se han desarrollado varios eventos de tipo musical en la Plaza del Murete, y en esta ocasión, el día 28 de agosto, a partir de las 10 y media de la noche, tendremos el concierto a cargo de Ana Crismán, que, como sabéis, es una artista, una persona, yo creo, que hace algo único en el mundo, que es tocar el arpa, pero con sones o con toques flamencos, a modo de guitarra, pero con el arpa. Y viene acompañada también de un cuadro flamenco, en esta ocasión, a coro, a voz y a percusión. Es un espectáculo que, como digo, es único en el mundo, porque es la única persona, según los datos y conocimientos que tenemos, que hace este tipo de música. Ha actuado en diferentes concursos, Canal Sur, en Tierra del Talento, y en Telecinco, creo que es, en el programa Ghost Talent, con bastante éxito. Y, bueno, yo creo que merece muchísimo la pena disfrutar de un evento tan singular y yo creo que tan magnífico como este. Como sabéis, al igual que en el resto de convocatorias que hemos tenido en este ciclo de conciertos, la entrada es gratuita hasta completar el aforo. Las reservas se pueden hacer a través de los teléfonos de la Delegación de Fiestas, el 615-013-715 y el 956-7173-00. También, al igual que en las ocasiones anteriores, pues en el recinto se deberán de cumplir toda y cada una de las medidas higiénico-sanitarias que impone la Administración autonómica y se hará un control de temperatura a la entrada con desinfección de gel hidroalcohólico y controlando, como decíamos, la afluencia de toda y cada una de las personas que entran en el recinto. Como decía, será el sábado 28 de agosto a partir de las 10 y media en la Plaza del Murete, justo arriba de lo que conocemos como el bar Alcarabán. Por otro lado, el alcalde Isidoro Gambín resaltaba que con el concurso de Doma Vaquera y con la actuación musical de Ana Crismán en la Plaza del Murete, pues se pondrá punto y final a las actividades veraniegas, actividades que a pesar de la pandemia del coronavirus se han organizado con total seguridad siguiendo con el protocolo impuesto por las autoridades sanitarias. Con estos dos eventos, el ARPA Flamenca y el concurso de Doma Vaquera vamos a poner punto y final a un gran verano que hemos tenido, como ha dicho mi compañero Juanra, para el entretenimiento de todos y de todas. El ayuntamiento este año ha hecho un gran esfuerzo dado que estamos en época de verano. El verano es una etapa larga, calurosa, donde hay mucho tiempo donde invertirlo y hemos querido que nuestros vecinos y vecinas tengan los atractivos suficientes para pasarlo lo mejor posible dentro de esta etapa veraniega. Hemos llevado a cabo muchísimas actividades desde el principio de verano. Todos los fines de semana hemos tenido actividades de diferentes índoles. Actividades deportivas, culturales, turísticas, musicales, cine de verano. Ahora vamos a los conciertos musicales y ahora vamos a terminar con esta actividad de doma vaquera y creo que hemos conseguido que nos entretengamos lo mejor posible y disfrutemos del verano de la mejor manera posible. Pero siempre teniendo en cuenta los protocolos sanitarios que este ayuntamiento se responsabiliza una vez más de llevarlos a cabo y ejecutarlos para que no haya ningún tipo de incidencia. Esperemos que haya gustado todo lo que estamos ofreciendo, que lo hemos intentado hacer dentro de nuestras limitaciones, pero creo que hemos conseguido un verano muy completo de actividades de diferentes índoles y que la gente se lo está pasando más o menos bien, que las actividades han tenido lugar en todas las zonas de Arco, en Gédula, en Barriadas Rurales, en el Santiscal, en las diferentes plazas de Arcos, etcétera, etcétera. La playita del Santiscal continúa acogiendo distintas actuaciones musicales al aire libre organizadas por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Arcos y la próxima será este viernes 27 de agosto con la actuación del grupo Dustin Well y el percusionista arcense Chapi. El delegado de Juventud es Diego Zambrano. Un ciclo de música en verano joven que ya se celebró el año pasado en la playa del Santiscal. Una actividad musical que se plantea como dentro de la alternativa de ocio a la población joven de nuestro pueblo, así como al resto de ciudadanos y visitantes de nuestra localidad con idea de visibilizar el trabajo de nuestros jóvenes en torno a la música y la creatividad juvenil. Sabemos que hay gran cantidad de jóvenes de nuestra localidad que compatibilizan sus estudios, su trabajo, incluso algunos de forma profesional con la música. La mayoría de ellos tienen la oportunidad de realizar sus ensayos aquí en nuestras instalaciones. Artistas de nuestra localidad o que de alguna manera salieron de aquí de Arcos, aunque cuenten con otras agrupaciones, y tuvieron sus inicios en nuestra localidad. De esta manera, en los meses de julio y agosto se han previsto cuatro conciertos, cuatro conciertos, cuatro eventos musicales que se celebrarán, como dije, en el Santiscal. Y por fin, el viernes 27 de agosto, Dusty Well, Chapi, es un percusionista alcense, que ha participado en numerosos grupos y proyectos de rock y nos presentará su nueva banda con componentes de la provincia. Seguimos hablando de más actividades y dentro de la programación organizada por la delegación de fiestas se encuentra el cine de verano. Este domingo se proyecta a partir de las 10 de la noche en el recinto ferial la película Bad Boy for Life. Es el delegado de fiestas Juan Ramón Barroso quien lo anunciaba de esta forma. En esta ocasión, pues, las proyecciones de película tendrán lugar los domingos de agosto en el recinto ferial junto al antiguo parque de bomberos y las proyecciones se reproducirán a partir de las 10 de la noche. Bueno, se hace en el recinto pues, básicamente, persiguiendo el cumplimiento de toda y cada una de las normativas para el COVID que nos exige la comunidad y entendemos que el recinto es un lugar donde se dan este tipo de condiciones, un lugar amplio con fácil acceso al aire libre y donde las distancias de seguridad, por supuesto, se pueden llevar a cabo. Y ya para final el ciclo, el día 29 de agosto, tenemos una película de acción de Will Smith y Martin Lauren, Bad Boys for Life. Así que nada, os invito a todas y a todos a que disfrutéis de estos domingos de agosto con nuestro cine de verano, por supuesto, en un entorno y en un espacio donde se van a respetar y a cumplir todas y cada una de las medidas que aplica la comunidad autónoma en este caso y persiguiendo como siempre en todos los eventos que hemos realizado en este verano, persiguiendo sobre todo que se cumplan todas y cada una de las medidas. La Delegación de Turismo dentro de las actividades de verano en el Lago de Arcos ha organizado para este fin de semana jornadas de subyoga que se celebran en el Centro Municipal de Deportes Náuticos. Si quiere participar puede informarse en la Oficina de Turismo llamando o bien llamando también al 956702264. Recordamos que la Oficina de Turismo está ubicada en la Cuesta de Belén. Se trata según la Delegada de Turismo Ana Carrera de actividades tanto para turistas como para los vecinos de Arcos que deseen participar. Son actividades pensadas no solo para los visitantes sino también para todos los vecinos y vecinas de Arcos que quieran participar y disfrutar de ella y hemos querido conjugar actividades relacionadas con el medio natural este año queremos hacer un especial hincapié a las actividades que se puedan hacer en el Lago de Arcos distintas actividades que bueno pues que pongan el epicentro en nuestro Lago de Arcos y que al final se convierta en el referente no solo del municipio sino de toda la provincia de actividades saludables para este verano y hemos tenido muy en cuenta eso que sean en espacios abiertos en entornos seguros y garantizando como decía la seguridad también. Seguimos hablando de actividades porque este próximo sábado se celebra una de las rutas culturales con leyendas. Será en horario nocturno y si quiere asistir puede reservar su plaza en la Delegación de Cultura llamando también al 956703013. Hablando de cultura destacar que la Delegada de Cultura María Macías ha valorado positivamente el transcurso de la tercera edición de Algarabía organizado por el Casino Círculo de la Unión se ha celebrado durante los pasados días del jueves al sábado y la Delegada pues se ha puesto a disposición de esta entidad del Casino Círculo de la Unión para que el año que viene se celebre la cuarta edición de esta iniciativa cultural. Este pasado fin de semana se celebró la tercera edición del Festival Algarabía y como Delegada de Cultura no puedo hacer otra cosa que agradecer a la organización y seguir ofreciéndole la colaboración estrecha y activa que hasta ahora ha llevado la Delegación de Cultura al respecto. Esperamos que el año que viene haya una cuarta edición del Festival Algarabía porque aportan frescura a la cultura local aportan juventud nuevos talentos y distintos discursos y eso siempre es de agradecer por lo que no puedo hacer otra cosa que seguir teniendo mi mano a toda la organización y felicitarles porque la verdad es que ha sido todo un éxito esta tercera edición de Algarabía. Desde el punto de vista cultural creo que en Arco hemos tenido un verano estamos teniendo un verano con diversos eventos culturales conciertos rutas centralizadas exposiciones de fotografía en la calle la velada de las niebras la energía de palacio y desde aquí quiero agradecer a todos los trabajadores y trabajadoras que han hecho posible que todos estos eventos se hayan llevado a cabo y por supuesto a todas las personas que han participado de ellos. Invitar a quienes nos escuchan a que sigan participando de las cosas de los eventos que quedan y bueno decir también que estamos ya trabajando de pleno en la programación de otoño y de invierno que igualmente seguiremos trabajando para que sea una programación diversa en la que quepa todo el mundo y que llegue a todas las personas porque apostamos por una cultura que sabe todos y de todas y por supuesto accesible y nada más pues eso pronto daremos noticias de cuál será la nueva programación y agradecer a todas las personas que lo hacen posible. Cambiamos de asunto la hermandad de la Vera Cruz presenta este sábado a las nube de la noche en el Parador de Arcos el cartel anunciador y la papeleta de sitio de la procesión extraordinaria que se celebra el 18 de septiembre con motivo de la imposición de la medalla de oro de la ciudad al Santísimo Cristo de la Vera Cruz. El aforo en este acto estará limitado y aquellas personas que deseen asistir deben reservar su plaza llamando al 657 95 85 34 o bien a través del teléfono 635 84 63 24. Le hablamos ahora de fotografía porque hasta el 19 de septiembre se puede contemplar en la calle Escribanos en el casco antiguo la exposición de fotografía denominada Focal en la calle. Se trata de una exposición compuesta por distintas fotografías realizadas por los componentes de la Asociación Focal. Seguimos hablando de fotografía porque Arcos va a acoger a principios de octubre el cuarto salón internacional de fotografía digital Ciudad de Arcos que este año estará dedicado a Rafael Barrios Gil miembro de la Asociación Fotográfica Focal fallecido hace pocos meses. Aquellas personas que quieran participar en esta nueva edición pueden inscribirse en la web focal.fotogenius.es La fecha límite de admisión de fotografías finaliza el 26 de septiembre y el fallo del jurado tendrá lugar los días 1 y 2 de octubre. Misa de difuntos La misa por el eterno descanso de Santiago Hernández Navarro tendrá lugar mañana miércoles 25 de agosto a las 8 y media de la tarde en la parroquia de San Francisco. Con su asistencia a sus familiares les quedarán muy agradecidos. Y le hablamos ahora también de otra misa de difuntos en este caso la misa de difuntos por el eterno descanso de María García Gómez madre de nuestro compañero Manuel Tellez tendrá lugar el viernes 3 de septiembre a las 8 y media de la tarde en la parroquia de San Francisco. Con su asistencia a sus familiares les quedarán muy agradecidos. Servicios informativos Conocemos la previsión meteorológica desde la Agencia Estatal de Meteorología Buenas tardes nubes medias y altas en la provincia de Cádiz sin descartar tormentas secas ocasionales en las hierbas del interior que pueden ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes con temperaturas en descenso aunque con máximas todavía de 34 grados en Jerez de la frontera también en arcos de la frontera 29 en Cádiz 28 en Rota 27 en Algeciras el viento soplando de componente sur levante en el estrecho con rachas intensas y de cara a mañana cielos nubosos nos dejarán chaparrones tormentosos tendiendo a una menor nubosidad por la tarde con brumas matinales también en la costa atlántica y en el estrecho sin descartar bancos de niebla y temperaturas que continuarán en descenso es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Servicios Informativos Radio Arcos Emisora Municipal 107.8 Vamos a finalizar recordando la farmacia de guardia que tendremos hoy martes aquí en Arcos corresponde a licenciada Pela Reina situada en la avenida de Europa número 1 en el barrio de María Auxiladora con este dato concluimos saludos y hasta la próxima cita informativa en la avenida